Este lunes la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional recibió propuestas abiertas para la reforma de la ley del Banco Central de Venezuela. Fundamentalmente casi todas las observaciones tienen que ver con la necesidad de restituir la autonomía del Banco Central. El Banco Central tiene que ver también con que se debe ratificar la prohibición expresa de nuestra Constitución, de lo que es el financiamiento de presupuestos deficitarios, sobre todo con la emisión de dinero inorgánico, que es una de las prácticas que más daño le ha hecho a la economía venezolana, generando con ello la inflación más alta del mundo. Mañana también tendremos aquí la presencia de muchos economistas y de muchas personas vinculadas con el área financiera venezolana que van a venir a emitir sus opiniones. Se aseguró que la reforma del estatuto busca recuperar la autonomía del Banco Central de Venezuela. Y además se informó que desde la próxima semana se comenzará la discusión para la reforma de la Ley Orgánica de Administración Financiera. Desde Caracas, Soraili, Rondón, Notiminuto. ¡Gracias!